¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy en este video venimos con el primer top de aplicaciones del mes de noviembre, ya se nos está yendo el año, pero bueno, semana con semana venimos con top de aplicaciones y hoy no es la excepción, te traigo una personalización que vas a poder replicar, te traigo códigos para una aplicación de pago para que puedas descargarla totalmente gratis y te traigo varias aplicaciones super interesantes que seguro te llevas más de una por acá. Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bien amigos, la primera aplicación de este top tiene como nombre Posters y es una aplicación muy interesante, vamos a ver por acá la interfaz y como puedes ver tenemos varias categorías, por ejemplo, popular, recomendado, publicación de Instagram, tenemos también el apartado de historias de Instagram, en fin, hay un montón de categorías que te pueden servir. Y ojo, porque si eres creador de contenido, porque si tienes un negocio también y quieres estar generando publicaciones, esta aplicación te va a servir un montón. Tiene su apartado gratuito donde vas a poder encontrar un montón de material. Por ejemplo, vamos a utilizar este en esta ocasión y aquí ya tenemos, supongamos que contamos con una zapatería, una tienda de ropa. Entonces tú ya por acá puedes entrar y cambiar el texto, así directamente, promoción válida hasta el 31, por ejemplo. Listo, le damos por acá, luego ya podríamos ir jugando con esto, el tamaño, la posición, podemos cambiar acá también el texto, promoción de oportunidad. Listo, listo, y ya podemos ajustar también el tamaño por acá, podemos cambiar las fotos, si queremos elegir alguna de por acá, pues ya simplemente tocamos aquí y lo vamos cambiando, seleccionamos acá otra, el ejemplo, ¿no? Y luego por acá vamos a darle, pues, descuento y listo, ya está, así quiero que quede, ¿no? Entonces, como puedes ver, pues ya aquí tú vas configurando, vas cambiando, sustituyendo de algunas plantillas o puedes crear la tuya. Como puedes ver, también te da apartados para cambiar tamaños, colores, la fuente, entre más opciones. Ya por acá podrías compartirla con tus seguidores, podrías compartirla en tu cuenta, en tu negocio y, bueno, olvídate, con esto ya tienes un montón de contenido muy sencillo de hacer. Otro apartado que puedes utilizar también es el de las historias para Instagram. Aquí ya tengo un ejemplo, vamos a poner que es un giveaway y ya saben, ¿no? Por ejemplo, acá, de hecho, yo creo que podríamos utilizarla para, ¿para qué? Para el giveaway de los códigos, para la publicación, pero bueno, ya, ya veremos, ¿no? Aquí tú ya puedes cambiar los pasos, en esta ocasión, puedes cambiar la imagen en concreto, puedes cambiar los colores, puedes ir cambiando todo. Así que, me parece muy, muy interesante esta aplicación. Ya por acá tú puedes ir jugando con todos los apartados, quieres rotar la imagen, quieres ajustar el tamaño, pues lo puedes ir haciendo. Así que, está bastante, bastante interesante. Vamos a ver qué más podemos conseguir. Si damos por acá en el botón de más, vamos a poder crear un archivo vacío, un archivo desde cero. Entonces, podremos agregar una imagen de fondo, podremos agregar también algún color. Vamos a elegir acá este rojo, le damos listo. Podremos también aquí agregar alguna textura también. Incluso, si quieres no contar con un fondo sólido, pues también vas a poder utilizar algún fondo que te muestre por acá. Aquí en el primer apartado también cuentas con otras opciones. Entonces, tú ya puedes ir seleccionando acá. Todos estos son gratuitos. Tienes el apartado luminoso. Entonces, vamos. Yo quiero este, por ejemplo. Y luego ya por acá puedo ir agregando más apartados. Damos en el botón de más y tenemos acá textos. Entonces, si quieres felicitar a alguien, feliz cumpleaños. Y listo, vámonos. Ya lo tengo por acá. Le damos que sí. Lo puedo acomodar por acá en algún lugar en particular. Y luego, pues, puedo seguir agregando más apartados. Pegatinas. Ojo, porque entramos por acá y podremos descargar algunos paquetes. Por ejemplo, este de graffiti. Entonces, yo ya pongo este de boom, por ejemplo. Y ya lo tengo acá. Entonces, yo ya puedo ir creando aquí todo, todo, todo. Puedes agregar imágenes. Puedes agregar gifs también. Entonces, si quieres darle swipe up en alguna historia, pues lo puedes hacer. Si quieres agregar este corazoncillo bailando, pues también lo puedes hacer. Como puedes ver, te sirve un montón. Ya sea que lo quieres utilizar para tu Facebook, para tu página de Face, para tu cuenta de Instagram, para tu historia. Vamos, todo esto ya lo puedes ir haciendo y queda bastante interesante. Tenemos también por acá una opción de reproducir el diseño que creamos. Porque si le pusiste animaciones, si agarraste alguna plantilla que tiene alguna animación, algún efecto, chécate nada más. Le damos por acá en Play y vamos a ver qué es lo que podremos obtener. Tarán. Promoción de oportunidad, promoción válida hasta el 31, 40% de descuento. Como puedes ver, te muestra aquí la animación. Cómo se vería ya publicada en tu feed, publicada en tu página de Face, donde tú quieras utilizarla. Así que, bueno amigos, denle una oportunidad a esta aplicación llamada Posters. Está muy interesante y va a ser de muchísima utilidad para que puedas seguir generando, creando contenido. Uno, sin necesidad de invertir en alguna aplicación de pago. O sea, es gratis. Sí puedes después comprar la versión Premium o descargar más pegatinas, etcétera. Pero de entrada, pues estamos hablando que es una aplicación gratuita. Y también, si de momento no quieres invertir en un diseñador, pues también lo puedes hacer. O sea, comenzar con esto. Ya después vas viendo los resultados y vas a poder, pues ya ampliar tu negocio. O ampliar el tipo de contenido que estés generando. Pero esa aplicación es totalmente recomendada. La segunda aplicación de este top tiene como nombre Symbolab. Y es una aplicación que te va a servir un montón en estos tiempos donde tienes clases, pero pues no hay esa facilidad de que te acerques con el maestro y de que, oiga, pues no le entiendo a esto. ¿Qué pasó, no? O sea, explíqueme bien, ¿no? Entonces, para materias que tengan que ver con matemáticas, con cálculos, te va a servir muchísimo. Tenemos acá la interfaz donde puedes ver, uno, los diferentes o las diferentes asignaturas. Tienes preálgebra, tienes álgebra, tienes precálculo, cálculo, funciones, matrices y vectores. Vamos, tienes aquí lo que te imagines. Y luego ya por acá tienes algunos ejemplos, pero tú puedes ingresar un problema, algún problema matemático. Y con esto vas a poder resolverlo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, lo seleccionamos, le damos acá en ir y va a comenzar a explicarte, ¿no? Te da la solución, te da aquí también el gráfico. Entonces, me parece una aplicación súper interesante porque al final de cuentas, pues ahorita, como te comento, de repente se batalla con las dudas, pues esta aplicación te puede servir un montón. Sí te puede sacar de bastantes apuros. Así que dale una oportunidad, descárgala totalmente gratis. Llegamos con la siguiente aplicación llamada TrueCaller y esta aplicación me está sirviendo muchísimo. De repente me llegan llamadas de números que no conozco y, bueno, estoy así como que contesto, no contesto. Y seguramente te pasa. Entonces, esta aplicación lo que va a hacer por ti es decirte cuáles llamadas son de spam y también te va a decir de dónde vienen, ¿no? Simplemente te aparece ahí 55, bla, bla, bla. O sea, no. Te va a decir después de cargar, en un momento te dice, ah, bueno, te están hablando de Telcel. Ah, bueno, te están hablando de tal banco. Ah, bueno, te están hablando de tal grupo. Eso es lo interesante. Si le echamos un vistazo por acá, pues a mí me aparece aquí las diferentes llamadas que he tenido, ¿no? Y hay muchas llamadas que no tengo registradas como un número. De hecho, acá me reconoce esta, por ejemplo, del Fiesta Inn del hotel porque, pues, por ahí me han estado llamando. Pero, pues, esto te va a servir un montón. Por acá también en el apartado de mensajes te va a ayudar a reconocer de qué instituciones, de qué empresa, de dónde procede esta llamada. Entonces, me parece muy interesante que ya por medio de esta aplicación pueda reconocer toda tu información y te vaya mostrando por ahí, oye, esto es spam, esto podría interesarte, así que podrías contestar. Es una aplicación muy, muy útil que lo que hace es reemplazar a la aplicación del teléfono que viene instalada en tu equipo. Entonces, la pones como predeterminada y en el día a día te va a servir muchísimo. Llegamos ahora con un navegador, pero lo interesante de esta aplicación llamada Ecosia es que vamos a poder ayudar al medio ambiente. Si le damos un vistazo por acá, honestamente, pues, es como un navegador tradicional. Simplemente acá en la parte de arriba te va dando una cifra y te comenta que este es el total de árboles plantados por los usuarios de Ecosia. Cada vez que tú utilizas este navegador, cada vez que buscas, que realizas búsquedas, que lo utilizas en vez de Google Chrome, en vez de otra aplicación de navegación, pues, estamos ayudando a que se puedan ir plantando árboles. Entonces, digo, por hacer algo tan sencillo como realizar búsquedas en internet, estamos ayudando a que otras personas puedan utilizar algunos recursos para plantar árboles, para ayudar a la reforestación. Así que me parece una aplicación súper interesante. Digo, no estás haciendo nada, ni siquiera estás poniendo ahí dinero ni nada. Lo único que haces es realizar una actividad que ya de por sí harías y que estás ayudando al planeta. Así que creo que es una de esas aplicaciones que sí o sí deberíamos de tener para poder ayudar al medio ambiente. Esta aplicación llamada Arupi te va a servir un montón si te gusta el contenido de manga, si te gustan los animes. Bueno, acá te vas a encontrar un montón de contenido. Ya sea que quieras ir desplazándote por las recomendaciones del día, ya sea que quieras ver las recientes, cuáles han ido agregando, ya sea que quieras ver también por acá noticias de todo este mundo, pero también vas a poder realizar alguna búsqueda directamente acá en la barra. Tienes otros apartados, por ejemplo, entrar directo a las categorías. Entonces a lo mejor quieres ver algo de acción, de comedia, de psicológico, sobrenatural. Entonces ya seleccionas y por acá va a cargar para poder mostrarte todo el contenido relacionado a esta categoría. Así que me parece que si eres fanático, si te gusta ver todo esto, el anime, manga, pues esta aplicación te puede servir un montón. Hazme saberlo en los comentarios si te gusta, si tienes otra aplicación que utilices para ver este contenido, déjalo acá en los comentarios. Y por último amigos, llegamos con la aplicación de códigos, esta aplicación llamada Fiction Reborn, que es una paquetería de widgets de KWGT. Está muy interesante, muchísimas gracias al desarrollador por enviarnos los códigos para poder sortear por acá. Ya sabes, la dinámica es muy sencilla, tienes los enlaces en la descripción para que entres a mis redes sociales, donde vas a poder encontrar los sorteos o el sorteo de estos códigos. Así que pues nada, es una aplicación súper interesante, con un montón de widgets para que puedas utilizar con la aplicación de KWGT. Así que, bueno, te dejo toda la dinámica en la descripción, te dejo el enlace por si quieres comprarla antes del sorteo. Pero, pues ya, es una aplicación bastante buena, bastante útil para la personalización. Y por último, llegamos con la personalización de este video. Honestamente, pues esta, fui por ahí descargando wallpapers, fui checando, fui checando con algunos packs de íconos, utilicé un widget de la aplicación que acabamos de ver. Así que, ahorita, como tal, pues le mando saludos a John Pérez, que siempre está apoyando. Pero, pues, ahora sí que yo me animé a jugar por ahí, ¿no? Con los elementos para crear mi propia personalización. Como quiera, te voy a dejar el enlace de Nova Setup 2020, porque por allá vas a encontrarte un montón de personalizaciones en Instagram. Así que, a ver, te comento bastante rápido qué fue lo que utilicé para poder conseguir esta personalización. La aplicación que utilicé para el wallpaper tiene como nombre WildRod, que le mando un saludote también al desarrollador. Esta aplicación ya pasó por el canal, de hecho, ya la he utilizado varias veces para poder hacer personalizaciones. Es una aplicación de pago, ya hicimos un giveaway hace un tiempo. Pero bueno, si te animas a descargarla, a comprarla, esta aplicación, el wallpaper que utilicé tiene como nombre Liquid 3. Y, bueno, simplemente, pues, lo buscas por acá, lo descargas, lo pones como fondo de pantalla y listo. Me gustó muchísimo, los colores están geniales y queda bastante bien acá en mi smartphone. El widget lo saqué de la paquetería que te traigo el día de hoy, Fiction Reborn. Así que, pues, nada, es muy sencillito. Está acá, pues, la barra, tienes la hora, tienes el día y tienes la barra de búsqueda. Es muy sencillo, simplemente quería algo que contrastara y que tuviera ahí una estética, pues, también un poquito minimalista, ¿no? Así que, pues, es necesario Fiction Reborn para poder utilizar este widget, ya sea que lo compres o ya sea que te aguantes para ver si eres uno de los ganadores de un código para descargarla totalmente gratis. Y la paquetería de íconos tiene como nombre Icon Icon Pack. Sí, ese es el nombre. Esta aplicación también la vas a tener aquí en la descripción por si quieres adquirirla. Está bastante, bastante interesante. La he utilizado en varias personalizaciones porque los íconos no son ni muy invasivos, los colores son interesantes, como que conserva la esencia de los íconos originales, pero les da por ahí un retoque algo minimalista. Así que por eso es que me gusta mucho esta paquetería de íconos. Descárgalas, si te animas, te la dejo en la descripción. Y bueno, amigos, de mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado este top de aplicaciones. Me pueden hacer saber en los comentarios cuál fue su aplicación favorita, cuáles descargaron y todo lo que quieran aquí en la caja de comentarios. Ya sabes que me apoyas bastante con tu like, dejando el comentario, compartiendo el video con tus amigos para que puedan probar estas aplicaciones que traemos semana tras semana los famosísimos tops. Así que de mi parte ha sido todo. Cuídense mucho, les mando un abrazote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!